Lo que debería haber luego de finalizado el proceso de expropiación es una nueva casa de moneda, una casa de moneda sociedad del Estado más fuerte, con más mano de obra calificada, trabajando en pos de los intereses del Estado, con sus particularidades gremiales, con sus encuadramientos gremiales, pero básicamente orientados hacia un nuevo objetivo que no tiene que ver con el objetivo que toda empresa privada tiene, que siempre implica un interés privado, un interés que responde a los intereses de sus dueños, como cualquier empresa privada, sino que es una casa de moneda integrada en los objetivos del Estado de, el Estado me refiero en su conjunto, el Poder Ejecutivo, el Banco Central, de tener en su poder el monopolio de la producción de billetes y otros valores de seguridad que son considerados estratégicos para el Estado. Esta transformación que, como decía la licenciada Dora, no se limita solamente a asegurar la provisión de papel moneda al Banco Central en su totalidad, digamos, la provisión total de los billetes para nuestra economía, para que las transacciones se den con fluidez y sin ningún inconveniente, y no como en otros momentos donde tuvimos alguna dificultad que no deja de tener relación con lo que describió la licenciada Dora, digo, ¿no? O sea, claramente, si llegamos a un momento en el cual debimos acudir a otros impresores de billetes del exterior para proveernos de lo que requería nuestra economía, nos parece que no fue una casualidad, sino que fue producto de una política enderezada al objetivo de hacer cada vez más chica casa de moneda y tercerizar cada vez más esos mismos servicios en el sector privado. El objetivo del Estado Nacional, y el nuestro en particular, siempre ha sido tomar control de los equipos que pueden hacer billetes o cualquier tipo instrumento de seguridad, y lo que venimos haciendo en el 2010, con algunas trabas que nos ha puesto la justicia, pero que seguimos con ese mismo rumbo y no vamos a perder el norte, es no parar hasta que estos equipos estén en total control de casa de moneda, con las particulares que dijo el Ministro, que fue resguardar las fuentes de trabajo, resguardar las cuestiones sindicales, gremiales, las filiaciones de los empleados, y encontrar el mejor esquema productivo posible para que en el menor tiempo, y eso sí ya va a depender del Congreso de la Nación, esta planta pase a ser propiedad total sobre todos los equipos de Estado Casa de Moneda, que es lo que más nos interesa.